12 minutos pasaron de las 10 de la noche, lo escuchabas de Cortina y el día 20 de abril a las 22 horas se presenta en Villa Ventana en la Biblioteca Popular Macedonio Fernández. Estamos hablando de Palo Pandolfo. Buenas noches, Palo, ¿cómo andás? Buenas noches, Rubén, muy bien. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, todo tranquilo. ¿Ensayando, preparando ya tu viaje? Bueno, hoy ensayamos, sí, con Alito Espina, que es mi compañero bajista, músico de la hermandad, ya hace 5 años que estamos tocando juntos y hablamos de este formato con un repertorio más criollo, netamente enraizado de todo lo que yo vengo componiendo hace tanto tiempo. Y bueno, sí, hoy ensayamos un montón con Alito. Qué bueno, espero que pronto te tenga por Bahía también. Sí, estamos para hacerlo Bahía, sí, seguro. Y bueno, sí, 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 estamos haciendo como, por un lado, la hermandad, que sacamos un disco en vivo este año pasado y este se está sacando por etapas en Spotify, se llama El Vuelo del Dragón. O sea, la banda se arma en el 2011, ya tenemos dos discos de estudio y ahora, bueno, tenemos el disco en vivo y paralelamente los shows acústicos, que es el solo set, pero que para no estar tan solo, me lo traigo Alito, que con el bajo acústico, el carabás es maravilloso y lo que estamos haciendo es bastante placentero. Es otro repertorio lo que hacemos con la hermandad, es como otra película. Por eso nos parece bastante interesante ese que conviven ambas fuerzas. Qué loco, Palo, que después de tantos años, ¿no?, de Don Cornelio, de Visitantes y también tu carrera solista, como que de alguna manera tu último disco, la transformación, el último disco, digamos, de estudio con la hermandad, haya sido tan aclamado por la crítica, tan bien recibido por la prensa. ¿A vos esto te parece un poco raro? ¿Te parece, obviamente, que te voy a poner feliz, pero cómo lo tomás? No, raro no, no me parece, estoy acostumbrado. O sea, si algo me pasó desde que hago música grabada, y antes también, es que siempre tuve buen apoyo de la crítica, las críticas siempre, bla, bla, o sea, si algo he tenido son buenas críticas. O sea, ahora, si eso es la felicidad o no, bueno, eso es discutible, digamos. Digamos, pero este último disco, digo, casi unánime, de hecho destacado por varios de los medios como Discos del Año y demás. Sí, fue impresionante, fue un halago total de la vida y un premio a la hermandad como banda, y al esfuerzo y a la voluntad, y también a la necesidad de seguir diciendo cosas, de decir, ¿viste? O sea, porque al fin y al cabo, lo que define también las canciones en nuestro idioma es la letra, y a ver qué pasa con esa letra, ¿viste? Que yo lo que estoy en este momento tratando de escribir canciones, paré un poco y la retomé para un proyecto que tiene que ver con lo que vamos a hacer con Alito este fin de semana, esta semana larga. O sea, que hacemos Mar del Plata el jueves, Tres Arroyos el viernes y Villa Ventana el sábado. Pero estoy tratando de generar un disco para el año que viene más electroacústico y más solista. O sea, paralelo a la hermandad, como la hermandad va a seguir a morir, porque todo esto que estamos haciendo con el disco El Vuelo del Dragón nos va a llevar hacia algún lugar, ¿viste? Uno tira la energía y la energía te va llevando. La hermandad va a ser un camino y paralelamente voy a meter algo de... un disquito más acústico que es lo que vamos a tomar este fin de semana y que vamos a ir laburando, estamos laburando muy sencillamente y ahí es donde quiero componer. Tengo un montón de temas, como 20 temas ya compuestos que vengo guardando y algunos nuevos, pero quiero seguir escribiendo. Es un desafío de este momento, lograr escribir canciones en este momento. ¿Sos prolífico con las canciones o te cuesta? Digo, ¿te salen naturalmente? ¿Vos? No sé, decime vos. No, digo, no, las que yo conozco, sí, pero me imagino que en un disco de 12 canciones quedan capaz... Algunos dicen, no, hice 14 y entraron 12, o hice 30 y entraron 14. Sí, sí, siempre me sobra el doble de lo que publicamos y quedan descartados, muchas se descartan, ¿viste? Como es como una cruel realidad de las canciones, o sea, van quedando fuera de los discos y quedan como fuera del repertorio muchas. Y algunas pueden ser interesantes, ¿viste? Porque por ahí son circunstancias subjetivas o circunstanciales que quieren un tema fuera, porque a uno le gusta, a otro no le gusta, a él sabe, pero es muy loco. Algunas de las canciones que quiero darle cabida las vengo guardando hace tiempo. Esta canción es para un disco raro, un disco loco, íntimo, electroacústico, ¿viste? Lento, introspectivo, que se contraponga totalmente al vuelo del dragón, que son 30 años de rock and roll extremo, o sea, como un disco que tenga más que ver con Ritual Criollo, por otro lado, que ya hice. ¿Qué recordás de tu casa cuando eras chico de lo musical? Tus primeros recuerdos musicales, ¿qué te acordás? Ah, y bueno, nosotros somos la generación, yo nací en el 64, en el 964, y en mi casa estaban los simples de los Beatles, o sea, mis hermanas son mayores que yo, y tenían algunas cosas como el Cualtete Imperial, luego Aguancó, tenían Rosa Rosa de Sandro, algo de Parito Ortega, unas banditas así simples, y simples de los Beatles, ¿te das cuenta lo que te digo? O sea, en el 68, 67, 68, que tengo que empezar a tener memoria, empecé a escuchar a los Beatles en los vinilos, que en un winco, y después teníamos el, teníamos Revolver, Sangel Pepper, el primer disco que me compré yo a los 8 años fue con los Beatles, el segundo disco de los Beatles, es que tiene, digamos, Little Child, tiene el Manny, Manny cantaba por Lennon, o sea, ¡táqueme, Manny! Es Lennon para nosotros, o sea, rápidamente, en la radio argentina, en el 70, en gente sensible, como en este caso, parecía que yo, se podría pensar, que pude haber tenido una sensibilidad, se notaba que Almendra, el tema Muchacha, y de Sui Generis, Canción para mi muerte, me obsesionaron desde el principio, ¿te das cuenta lo que te digo? o sea, saltaba a la, en la radio estaba Spinetta, estaba García en el 70, con sus primeras bandas, y Muchacha, y Canción para mi muerte, fueron los primeros cortes de ellos dos, y circularon mucho por la radio, y, y se notaba, a mí me gustaba, se notaba claramente que era otra cosa, boludo, te lo juro, aunque eras un niño, pero, son dos tremendos, entonces, en esa, en esa triangulación, está nuestra influencia básica, que es, los Beatles, Spinetta, García, junto con Papo Blues, Box Day, Manal, la excisión de Almendra, que es pescado rabioso, color humano, aquel arre, ¿no? y los Beatles, hasta llegar a Queen, y luego rápidamente, gracias a Dios, a Led Zeppelin, y después a toda la música progresiva, pero ya cuando llegaron, más pre-adolescente, adolescente, digamos, o sea, a fin de los 70, viste, bandas como, Yes o Genesis, todavía se escuchaban acá, y aquel arre también, y color humano, viste, y bueno, el reloj, todavía estaba vivo, y todavía sigue vivo, pero el reloj, viste, la banda, el reloj, bueno, todo eso, nosotros es una base muy fuerte, de los 70, de los 60, y los 70, te das cuenta, que es una maravilla. Qué loco, para vos después, con esta gente por ahí, o compartir escenario, o compartir festivales, hacerte un par de ellos, ¿no? Bueno, con García lo invitamos, cuando grabé un disco de versiones, en el 2004, que se llama Antojo, hicimos un tema de la máquina de hacer pájaros, que se llama Hipercandombe. Perdón, perdón, te corto, qué precioso disco Antojo, me había olvidado, del hermoso disco, que es Antojo, te juro que me acabo de acordar de eso. Ay, bueno, es un disco que la gente adora, porque aparte, yo lo fui a buscar especialmente a Tito Lo Sabio, porque quería, yo lo había visto laburar, cómo laburaba en la electrónica, pero desde el rock, el tango, el pop, el folklor, después es un músico completo, tocar la guitarra, tocar tango en guitarra, te rompe la cabeza, pero hace tiempo que se volcó la electrónica, y empezó a hacer House, y demás, y entonces, yo lo fui a buscar para hacer un disco con electrónica, pero aparte con la guitarra de Tito Lo Sabio, o sea, es también una colaboración muy fuerte con Tito Lo Sabio, te das cuenta que era un fan de Los Visitantes, en la época de Man Ray, Hilda, Lizarazu y él, viste, venían a vernos, y nos adoraban, y bueno, de alguna manera, bueno, eso fue, se le volvió a favor a él, y un día yo, en el 2004, le dije, loco, quiero que produzcas este disco, bla, bla, y eso es importante, yo aprendí un montón con Tito, y bien hicimos una banda, junto de la banda, se armó él en la guitarra, y salimos a tomar con Tito, es un número uno, que toca rock and roll y tango, y pesado, jazz, funky, es un dios de la electrónica, y hace, Coxie hizo un proyecto electrónico, es muy grosso, yo lo adoro, pero bueno, eso es antojo, ¿no? Yo laburo siempre en colaboración con gente, si hay algo que aprendí en este oficio, es hacer colaboraciones, es laburar con otros. ¿Y cómo te llevas? Porque también pasó con Ella Vendrá, ¿no? Tema emblemático, de Tu Historia, de Don Cornelio, ¿cómo te llevas con las versiones de esa canción? Que tienen, y extrañamente tiene un montón de versiones, por un montón de artistas, a mí la de Los Calzones, por ejemplo, me encanta. Fui invitado a cantar con ella, con la guitarra, eso fue muy amable, es invitarme, y me parece que es realmente una reversión, está muy buena esa. Es una creación, porque es una versión reggae, de un tema que es re pop rock, diabó, así furioso, y quedó muy bien, me encantan, me encantan. Creo que hay miles de versiones, o sea, yo me sorprendo todavía, porque cada mes que pasa alguien me envía una versión, porque es una locura, pero no sé, eso es mágico. O sea, evidentemente esas dos palabras, ella vendrá, que digamos, cuando grabé la versión en el disco Antojo, justamente, con Adrián Dargeros, frente a frente, grabamos las voces juntos, entendí un poco lo que significa el tema, lo fui entendiendo en esa versión, y a partir de grabarla, es la esperanza, ¿viste? O sea, es un canto a la esperanza, porque es un absoluto, ella vendrá, es una seguridad absoluta, y creo que tiene que ver con esa cosa llamada esperanza, ¿viste? Lo bueno, ¿me seguís? Seguro. Lo bueno de la esperanza es lo que dice Friedrich Nietzsche, 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 para uno, ¿viste? El filósofo alemán de 1800, dice, la esperanza es acompañarla con voluntad, la esperanza sin voluntad no sirve, digamos, eso es Nietzsche. Y esa canción es una certeza, esa canción es una certeza. Nosotros somos gente con mucha fuerza de voluntad. Hay una versión de una banda llamada Pezón Escardoso, que está buenísima también. me la tengo, sí, la escuché, sí, bárbaro, mátal, entonces vamos juntos con ellos aparte, compartimos algún escenario. Sí, está la Evantra, que es nueva también, es terrible lo que pasó con esa canción, la gente como la... Pero hay muchas minas que con todo el amor, Con mujeres y chiques y chicas que incluso versiones tangueras o alternativas, hay mil versiones, es bastante llamativo, no sé, Mató, Aleluya, hermano. Pablo, ¿te acordás del momento, un momento o dos momentos de mucha alegría arriba de un escenario? Que haya estado re pleno, puede ser hasta un escenario de 15 personas o hasta 50 mil. Sí, es que hay tantos, me vinieron varios a la cabeza, me vino un show grande de visitantes en Buenos Aires vivo, una serie de rectores de los 90 masivos, que había demasiada gente, como nunca vi en un show mío, y me gustó ver, porque notaba que eran, que todas esas miles de personas se componían por subgrupos, por grupos a su vez, como que había cinco amigas, otros que estaban, otras amigas, amigas, familias, familias juntos, niños con chicas, eran como pequeñas células de varias personas, y eso me llenó de ternura, no sé si me llenó de amor. Hay un recital de visitantes, cuando me compré la Stratocaster, un boliche de Santeno, me llamaba Gaia, que no sé, tomamos ácido, y de alguna manera, cuando la Stratocaster, el Twin Red, me sentía Hendrix, estaba como, dije, entendí todo, dije, entiendo todo. No sé cómo tocaste, pero tu recuerdo es genial, capaz que... Era barba, la sensibilidad, lo mantengo, yo de ese día, viste que... Si uno se droga, se droga, y si termina con mi entidad, es un pelotudo, pero si, bueno, si haces una experiencia, y abrís una puerta, y obtenés algo, que después lo podés aplicar, en tu vigilia, en tu día normal, ese empieza a ser algo positivo, como una experiencia, que te deje algo, porque si no, es como un reviente, pero bueno, ese día aprendí algo, que es con cuanto más relajado, esté la mano derecha, y también la izquierda, la derecha, con la guitarra eléctrica, viste, si lográs que la mano derecha, esté bien relajada, y la púa entre suave, y empiezas a sentir, que el sonido sale solo, viste, es barba, eso aprendí. Palo, leí una frase tuya, que me pareció súper interesante, en alguna entrevista, ahí desperdigada por internet, que decís textualmente, no sé si fue textual en su momento, pero seguramente que sí, necesitamos volver a ser una Argentina de la cultura, que es la única salida. Bueno, son cosas que uno puede decir, en tantas conversaciones. Digo, ¿la sostenés? ¿lo creés? No, bueno, o sea, hoy por hoy, yo lo que te diría es, definamos cultura, porque justamente estoy pensando mucho, y elaborando muchas teorías, y escribiendo, y pensando a nivel político, y digamos, o sea, hoy la cultura ya no es la cultura, es la diversidad cultural. La palabra ahora no es cultura, es diversidad cultural, digamos, diferencias culturales entre hermanos, las diferencias que hay entre nosotros, digamos, aceptarlas, verlas, y abrazarlas, la diversidad, creo que la palabra es diversidad, incluso la diversidad de géneros, la diversidad cultural, la diversidad sexual, la biodiversidad, el cuidar la biodiversidad, o sea, me parece que la cultura ahora es, se está replanteando, la estamos reconfigurando, eso me parece, o sea, y es para discutir mucho, pero evidentemente, leer un libro, a no leerlo, hay mucha diferencia, si uno logra conectar con un libro, alguna vez en la vida, es diferente a que nunca hayas conectado, y si agarraste un libro, después otro, y después otro, y durante los años vas leyendo, podés aprender el mundo, y las emociones, y podés aprender tu propia psicología, la psicología de los demás, la historia, y la política, y las emociones, las pasiones, está todo en la literatura, es como, en fin. Me recontestaste, re, re, me mató. Palo, ¿cuál es tu canción que más te gusta? Mía o de general, tuya, tuya, que te guste, que te guste escucharla, que hayas sobrevivido al tiempo. Creo que es Cenizas y Diamantes. Bien, gran elección. La vamos a tocar, obviamente, con la guitarra acústica explota, pero después, es para una guitarra acústica, un bajo así va a morir. Cuando venga a la bahía también, cuando venga a la bahía también. Sí, sí, como no la grabamos en el disco en vivo, me prometí tocarla en todos los shows, hasta el día de mi muerte. Bien, bien. Porque es la mejor canción, la gente sensible, me la marcó siempre. Hace 30 años que la gente sensible dice, no, para mí me gusta esta canción. Ah, bueno. Y pasaron generaciones, boludo, viendo eso. Es bastante interesante. Por eso yo la quiero tanto, te digo, por esa devolución de la gente. Pero hay gente sensible, hay gente que ve, viste, no sé. ¿Escuchás algo de música nueva? Sí, muchas. ¿Y qué te gusta? Algo que te haya gustado mucho últimamente. Hay una banda inglesa que se llama The Invisible, que es un pibe afro londinense, con otros dos más, que vienen del mundo del DJ, pero es hip hop, pero hacen producciones, hacen jazz, o sea, The Invisible, después está The Last Dinosaur, y Beach Fossil, banda así tipo indie, todo mal, pero genial, hay una banda en Estados Unidos que se llama Terras Martins and the Present The Policies, o sea, Terras Martins Present The Policies, es como el neo-jazz, desde el hip hop al neo-jazz, viste, hay tantas bandas. ¿Y Nacional? Bueno, desde el matón policía motorizado al nuevo, o sea, el indie rock argentino, como decir, mi amigo invencible, me parecen buenísimos, y el matón policía también, o sea, con esas dos bandas, estoy bastante feliz. Es verdad, es verdad, hay buena movida ahí, ahí en eso. Sí, y hay un montón de bandas que me gustan más, podría empezar a nombrar, pero es un delirio, pero todo bien, o sea, creo que ahí hay como dos puntas de la nueva generación que vale la pena, y tienen buenas canciones, y pasa algo. Seguro. Palo, te queremos agradecer por tu tiempo, por esta charla. Un gusto estar en Borter y Bahía, dicho sea de paso, porque realmente, bueno, las radios son nuestro elemento, y aparte de que charlemos, quiero que después difundan nuestra música y la pasen siempre. Obvio, y eso pasa siempre acá. Invitamos a la gente, entonces, sábado 20 de abril, Biblioteca Popular Macedonio Fernández, ni más ni menos, en Villa Ventana, el lugar, ¿conocés Villa Ventana? Nosotros íbamos de campamento en las vacaciones de invierno, te digo, fuimos en el 81 y en el 82, con dos carpas, y hacíamos unos fuegos increíbles, hacíamos campamentos en Sierra de la Ventana, digamos, y andábamos por ahí, qué sé yo, girando. Es precioso, es precioso Villa, te va a encantar, cambió mucho, hay un montón de cosas lindas, te va a gustar mucho Villa Ventana. Mira, todas las personas que vengo diciéndole voy a Villa Ventana, se caen en elogios, la palabra sería decir, ¡ay, qué lindo! Todo el mundo dice, ¡ay, qué lindo! Pero chicas, chicos, gente grande, todo el mundo me está diciendo, es rarísimo, o sea... No, pasa eso, pasa eso, porque... Parece que es adorable Villa Ventana, yo ahora la voy a un poco redescubrir, ¿no? Yo elijo... Es una gira, para nosotros es una cosa de alta precisión, horarios y formas, y viste, es un quilombo, no es tan turístico, vamos a laburar. Yo elijo Villa por Sobresierra, pero bueno, son gustos, ya lo vas a conocer, y Sierra está un poco más urbano, y Sierra... Igual, quiero ver las estrellas, espero que esté despejado, mi objetivo es que haya despejado y ya se pasaron alguna llena y a ver cómo se ven las estrellas ahí, quiero ver eso, ¿no? No te miré el pronóstico, lo podría mirar a medio online, pero... Vamos a ver, porque me dijeron que las estrellas se ven que explotan ahí. Es verdad, es verdad. Bueno, Pablo, hablando de esto, vamos a escuchar Cabeza de Platino, ¿te parece? Ah, casi, casi el tema preferido que te iba a decir, o sea, Cabeza de Platino y Cernisa de la Mata, la versión nueva... Sí, la versión nueva del vuelo de dragón. Bueno, me encanta, boludo, es re densa, buenísimo. Que nos encantó y también está bueno siempre mostrar Lo Último de la Artista, Ella vendrá, ya la escucharon 400 veces, Estaré la escucharon 100.000 veces y está bueno que también empezara a mostrar un poco estas partes geniales de las nuevas composiciones de artistas. Sí, las otras canciones que son trascendentes también por su propio peso que no se difundieron por radio, pero con el tiempo es la canción más de culto que tengo, la gente más sensible, o sea, la gente sensible y más oscura le gusta Cabeza de Platino, digamos, es como... Es la misma gente que tiene una sensibilidad más luminosa de estas cenizas y diamantes, pero cuando esa gente tiene más calle, más antelmo, más noche, más alcohol, es Cabeza de Platino. Bueno, entonces ahí vamos, Palo. Esperamos en Bahía, obviamente, en cuanto... este año vamos. Seguro, seguro, y si no vamos a hacer, ¿qué suceda? Sí, seguro. De una va a pasar. Palo, abrazo grande y que la gente disfrute ahí en Villa Ventana de tu música, de tu historia y seguramente de algunos brindis y charlas con vos que también va a estar ahí. Así que vamos a escuchar... Muchísimas gracias, gracias por el aire y bueno, un abrazo a todos en Bahía y en Villa Ventana también. Bien. Ahí vamos con Cabeza de Platino, abrazo, Palo. Y vamos a escuchar algo de Palo Pandolfo desde su disco El Vuelo del Dragón, publicado en Spotify, parte 2. Esto es Cabeza de Platino, versión en vivo. entretengo y Esto es lo queola, es un pico. Y un pico, y un pico.